...por escrito, sino que dan deporte por noticia. Entonces ellos semanalmente mandan una noticia. En el Caribe lo que hay son virus que están produciendo los síntomas clínicos de aquí conmigo. Doctor, usted tuvo acceso a alguna información para reiterar que se habla de la presencia de un virus que está produciendo enfermedades... ...en el Caribe, pero yo quiero hablar de la República Dominicana. Él es rarito, tú oye, físicamente. ¿Hubo una opción de ese virus? ¿Qué patología produce? ¿Cuáles son las características? ¿Hubo algún tipo de enfermedad? En San Pedro, por lo que estoy haciendo, es que cuatro virus diferentes que producen dolor muscular, que producen engordamiento, que producen también problemas respiratorios y que producen... ¿Cuántos años tiene un grupo? Dentro de esto está el virus de la chica que se transmite por el mosquisto. Estamos atravesando a Villa Altagracia, vamos camino a Bonao, vamos para Puerto Plata-Busley Shore, un paraíso en la tierra de República Dominicana. Sencillamente, algo apoteósico. Hay que verlo para creerlo. Algo increíble. ... Ay, Carlitín, qué bueno. Dile a Rosario que me llame, que Cholitín va dando una cosita para darme lo que yo te puse, pero yo te voy a regalar algo más. ¿Tú oyes? está bien está bien ya le resolvió a cholitín calitín cholitín me llamó anoche y me dijo oye para lo que tiene una buena referencia en la gente niño él no ha ido a resolver el problema de la luz yo le dije algo se le presentó porque el carajito nada más chiquito pero es serio mira ya me llamó profe ya está todo resuelto en el cholitín los alambres estaban podridos por dentro